Y en Barranquilla, un hombre que tenía prisión domiciliaria y su hija de cuatro meses fueron asesinados en la puerta de su casa. Dos sospechosos del crimen fueron capturados. Jairo Cabrera con toda la información sobre este hecho. Jairo. Hola, muy buenas tardes. Exactamente en esta terraza era donde se encontraba la niña de cuatro meses en los brazos de su padre, quien la arrullaba después del tetero del almuerzo. En ese momento llegaron los delincuentes. Se abrieron fuego contra el hombre, quien pagaba una condena domiciliaria por homicidio. También impactaron a la niña, que murió mientras era trasladada a un centro asistencial. La madre de la recién nacida también resultó lesionada. Los sicarios sorprendieron al papá de la bebé cuando arrullaba a su hija en el antejardín de su casa, en el barrio Rebolo. Uno de los delincuentes desenfundó el revólver y disparó contra los dos. La información de testigos fue clave. Los asesinos de la bebé de cuatro meses y de su padre no estaban lejos. Estos dos individuos fueron capturados cuando, lastimosamente, minutos antes, le quitaron la vida a una menor de edad. Rápidamente, cerca de 100 uniformados conformaron un cerco al sector e iniciaron el operativo. Los delincuentes se ocultaban en una casa de tablas. La idea es que estos dos sujetos vayan a la cárcel definitivamente porque su prontuario criminal así lo determina y son absolutamente peligrosos para la sociedad. El padre asesinado era un hombre de 30 años que tenía casa por cárcel. Fue condenado por homicidio. La hipótesis inicial, por lo reciente de los hechos, es una retaliación, un ajuste de cuentas entre bandas. Es muy reconocida acá en la ciudad de Barranquilla, que son los papalópes. Los dos capturados fueron trasladados a la URI en medio de un estricto operativo. Familiares y vecinos intentaron tomar justicia en sus manos y agredirlos, pero la policía lo evitó. La policía continúa con intensos operativos aquí en el sector del barrio Rebolo, en el sur de Barranquilla, con tal de garantizar la seguridad de la comunidad. Desde Barranquilla, soy Jairo Cabrera Viloria, Noticias RCN.